...1992, 28 de septiembre de aquel año, el de los cuartos de final de esta actual Champions es el primer cruce oficial entre el Bayern y el Sevilla, pero sin embargo existe este precedente de este enfrentamiento que se dio en el marco de un partido amistoso en el Ramón Sánchez Pijuan, en aquella ocasión el Sevilla con la presentación de un tal Diego Armando Maradona que se impuso 3 a 1 al Bayern de Múnich que estaba liderando por Lota a Mateus, más tarde jugará Diego el partido de despedida de Mateus. Bueno, el conjunto alemán que se adelantó con el gol de Olaf Thorn con Claudia y las nenas que eran chiquitas, minuto 16 comenzaba ganando 1 a 0, en el segundo tiempo Maradona sacó reducir su magia y el Sevilla consiguió remontar el partido. En el minuto 59 empató Pepe Prieto, con el Cholo por allí también, cuántas caras conocidas, ¿no? Veíamos el Naribón en el primer plano, ahí está otra vez. Después da Borzúker en el minuto 68 y llegará el gol de Pineda en el 72 encargándose de... Gracias.